¡Señor y señores! Bienvenidos a Reacción en Cadena. Ya mañana será el Media Day de la final del fútbol mexicano. Ya entregará... Ah, no, no lo va a entregar el nuevo presidente de la operación porque no es el que entrega el trofeo. Pero bueno, pues ya hay el nuevo presidente de la operación mexicana de fútbol. Ya está perfectamente planchado y perfectamente delineado y perfectamente establecido cómo va a ser el fútbol mexicano. Decimos cambios que tal vez no son cambios en la estructura deportiva, pero sí son cambios en la estructura administrativa y cambios radicales, me parece, en la estructura federativa. Hoy Televisa ha vuelto a tomar el control de la federación si es que lo había perdido. Y lo toma de una manera, me parece, descarada y totalmente entendible. Cuando la mano derecha de Emilio Azcárraga, Juan Carlos Rodríguez, llega a la federación en su coche, este coche rimbombante que tanto se habló y que es bajo pedido y que no sé cuántas cosas. Bueno, cada quien es libre de comprar lo que se le pegue la gana. Yo si tuviera el dinero del señor Azcárraga también lo compraría porque está muy bonito. Y de repente, pues vemos que llega Juan Carlos Rodríguez como su copiloto. Y ayer lo comentaba con Luis Castillo y Luis Castillo me lo decía en una analogía, me parece, muy correcta. Aquí mando yo y mi copiloto hará lo que yo diga. Y ya lo platicaremos con Luis. Pero él me lo decía así, no se la voy a robar la frase, pero me gustó mucho la frase. Y la realidad es que termina siendo eso, ¿no? Un hombre que hace muchos años, Juan Carlos Rodríguez, cuando tenían problemas financieros, cuando iban de estación en estación radiofónica, teniendo graves problemas económicos, de no pagar el bloqueo que hacían en Asir, en Radio Mil, en muchos lados, lo rescató, Emilio Azcárraga, lo rescató a él y a Francisco Javier González para crear lo que a la postre fue TUDN, antes Superstadio, etcétera. Y todo esto, bueno, pues ha habido, ha sido una construcción de una relación muy estrecha entre Emilio Azcárraga y el propio Juan Carlos Rodríguez. No tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada absolutamente de malo. Lo único que sí es que me parece que aquí las prioridades, pues no tienen que ir conforme a lo que es Grupo Televisa y sí hacer una pluralidad real. Y ese es el gran trabajo que tendría que tener que hacer Juan Carlos Rodríguez. Porque si se va a encaminar a nada más beneficios a unos y beneficios a unos y beneficios a unos, pues esto ya va a terminar siendo un problema. Ayer se vio muy significativo cómo trató de conciliar a Jesús Martínez con los representantes de las máximas televisoras, cómo se trató de hacer una foto totalmente más del estilo priista que del estilo futbolístico al final de la junta de dueños, donde se ve la cara de algunos que estamos haciendo aquí y la cara de otros como que muy contentos. Pero al final de cuentas, pues no hubo cambios. Eso sí, no hubo cambios deportivos. Hablaron de muchas cosas, se dijo muchas cosas, promesas y promesas como si fuera una campaña, pero Juan Carlos Rodríguez tiene el apoyo de los 15 presidentes, de los 15 presidentes del fútbol mexicano, de los 15 dueños del fútbol mexicano. Y esto hace que la responsabilidad sea mayúscula para el bien llamado y bien querido La Bomba. Porque sí, va a tener que hacer eso. Va a tener que unificar los derechos de transmisión, va a tener que tener una batalla ensangrentada o encarnizada con Fox Sports, con muchos que tienen derechos de transmisión. Va a tener que hacer de un fútbol mexicano competitivo para que llegue la selección nacional al mundial de fútbol que sigue a los cuartos de final, al sexto partido. Ya no es ni quinto partido, va a ser sexto partido. Todo esto, ¿eh? Si no se dedican a grillar, si no se dedican nada más a poner a su gente, a poner a sus amigos y a beneficiar a la empresa que le ha dado de comer durante los últimos 40 años o 30 años, me parece que puede ser benéfico. Pero si va a encaminarse a la defensa y misericordia de Univision y Televisa, esto está acabado. Esto está acabado. Iniciamos Reacción en Cadena. Hoy en Reacción en Cadena analizamos todos los movimientos, todo lo que hubo alrededor del nombramiento de Juan Carlos Rodríguez como la nueva cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol. Movimientos que no terminarán con la asamblea del pasado lunes, sino que además vendrán, vendrán en un futuro para tener al nuevo organigrama del órgano rector del fútbol de nuestro país. ¿Qué pasará con la Liga MX? ¿Qué pasará con el repechaje? ¿Qué es esto del nuevo play-in? Todas, todas esas cosas y más las estaremos platicando y analizando en Reacción en Cadena, en donde, por cierto, también le tenemos una sorpresa a don Enrique Beas, quien hace unos meses estaba reventando a Belko Paunovic y ahora hasta le quiere poner un monumento. Ladies and gentlemen, señores, señores, amigos y amigas, el único comentarista, bueno, ya ayer Villavilla y ahora tú, que salen con el logotipo de las chivas, ¿no? ¿Qué cosa? Pues, güey, hay que ser de equilibrio a todos los chivas con la playera de tigres del otro lado del transvolcánico, ¿no? Oye, a mí sí me gustaría aprovechar este espacio para decir qué forma de cogernos a la mesa. No, no es cierto, es broma. No, no es cierto. Espero que tu siguiente comentario no vaya a ser que quieres dirigir a las chivas para allá, por favor. No, no, es broma, es broma. Pero... Saludos a mi amigo. No, 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 ¿sabes qué? Pero es como la copia, Enrique, ¿no? Quiso ser Álvaro... Lo que sí tengo que entender y ahí sí te tengo que reconocer que Álvaro sí te copió, que ya reconoce que no es periodista, ¿eh? El primero que reconoció en este país de los medios que no era periodista, sino pseudo periodista, bohemio... ¿Y cómo es? Probador y bohemio, pseudo periodista deportivo. Probador y bohemio, exactamente. Fuiste tú y ya ahí, Alvarito, te está copiando. Yo no soy periodista. Ah, pero bueno, saludos, Alvarito. Pero da igual, Luis. En verdad, estás muy enfermo. Aquí el punto, creo que... Y para no perder el foco, y vale mucho la pena porque no va a haber espacios... Muy buen editorial. Y lo digo en serio, que encuentren... Yo ahí sí, Alcésar, lo que es del César. Comentarios con la profundidad de lo que es por los compromisos. Porque incluso ya se ha hablado muchísimo de que vienen los grandes cambios cuando realmente... A ver, los grandes cambios están realmente entendidos en el fútbol mexicano porque se cimbró por la gran crisis. En el entendido, entonces, solamente de los derechos de transmisión. O sea, esa es la gran función. Porque deportivamente hablando es... Ayer la reunión más larga... La reunión más larga es con Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Ya ves que no es la selección mexicana y todo y perfecto. Y está entrando y está comenzando. Y ahí, digamos, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero cuando tú ves... ¿Cómo que no hay mucho que hacer? No, a ver, en un día. No hay mucho que hacer en la selección. En un día, Gerardo. En un día. Pero lo que... ¿No tiene que más hacer? Sí, pero lo que tuvo que haber pasado ayer... Es que sí y no. Porque antes de la Federación Mexicana de Fútbol tener como foco selección mexicana, proyecto de Diego Coca-Ares de Parga, creo que los dueños se volvieron a pitorrear. Yo ayer le decía a Luis Castillo en la tarde-noche, después de la reunión. Porque ya sabes, Luis Castillo, normal, ¿no? No, es que ¿cómo quieres abrir el ascenso del centro si no hay? Y esta cantaleta que nos han dicho durante tantos años, o por lo menos en los últimos años, los dueños del fútbol mexicano. Porque no ha habido realmente una intención de fomentar una industria mucho más equitativa. También esa es la realidad. No, no, no. Entonces, va por ahí. Si es por un tema de narcotráfico... Sí, va por ahí. Pues que lo digan. Es un tema porque hay tanto lavado de dinero en el fútbol mexicano que... O había lavado de dinero que no queremos que se nos cuelen... Porque no hay certificación. El AMPA, el narco. Enrique, no hay certificación por los estadios de 15 mil aficionados. Bueno, entonces... Por los malos manejos administrativos. Lo que pasa es que nos podemos dar 20... No, a ver, nos podemos dar 20 mil chaquetas mentales, pero mientras el fútbol mexicano no regrese al tema del ascenso-descenso, la gente en el grosor de la audiencia que se ha perdido el fútbol mexicano es por eso. Es muy sencillo. No han hecho ese estudio. No lo han querido ver porque la gente se ha separado con credibilidad de este deporte por ese tema. No porque si juegan más extranjeros o mexicanos. No porque si tienes un play-in. Es en serio. El que no se tenga ascenso y descenso, tú hagan el ejercicio. Pídanle a sus entornos. ¿Cuánta gente realmente dice aquí? En verdad, se lo decía Luis. Gente muy cercana, gente de industria, que al momento de tocar ese tema dice, el fútbol mexicano ya que hueva, que ha perdido mucha credibilidad. ¿Por qué? Pues esta es el ascenso y descenso. Así te lo dicen, gente de industria. Mira, no sé, nada más. A mí me gustaría, y por supuesto que es la fácil responsabilizar el ascenso y descenso de todos los males del fútbol mexicano. ¿Qué no es la fácil, Luis? Ayer se pintoraron los dueños. Ayer no llegaron comidas para trabajar. A mí me gustaría. Palomeo, ¿qué se puede hacer listo, Tantán? Cuando supuestamente venía la asamblea de los cambios. ¿Cómo vamos a querer cambios? Es que se sabe igual. La asamblea de los cambios es la que tú te creas en tu cabecita y muchos periodistas, ¿no? Que se creen los paladines de la justicia. Y perdón. Y a lo que yo quiero llegar, porque el tema es... No te vayas a poner todo ir a cundo, güey. Vamos a perder 15 minutos otra vez, ascenso y no descenso. Me parece que no. El tema que toca Gerardo Velázquez de León es bien importante. Es bien importante. Y al tiempo. Yo espero que lo que vivimos ayer no sea un gatopardismo. Todo cambia para que todo siga igual. O hacemos que cambia. Y esto es al tiempo. ¿Tendrá o no autonomía Juan Carlos Rodríguez? Lo que decía, llegó con Emilio Azcárraga. Él es mi subordinado. ¿Cómo no va a tener autonomía? ¿Por qué no va a tener autonomía? Yo lo decidí. Claro que tiene autonomía porque vuelve a tener la autonomía de Televisa. Pues eso es... A ver, a lo que yo voy es al tiempo. Al tiempo hay que ver si va a tener o no autonomía. Poder de decisión. Por eso. A mí no me parece que sea correcto, por más amigos que sean, que lleguen en el mismo coche. No, presidente de la fracción. Porque si hubiera llegado con Francisco Zuinaga, no pasa nada. Si hubiera llegado con Mauricio Culebro, no pasa nada. Si hubiera llegado con Filistola, no pasa nada. No, pero si hubiera llegado con Alejandro y Aragorri, ¿qué hubieran dicho? Hubiera sido lo mismo. Entonces son los... Ah, lo pone Grupo Legui y tal, ¿no? Entonces creo que son actos que, si bien son incorrectos, se tiene que dar una lectura al respecto. A ver, hay un antecedente. Acabo de decir un antecedente. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo tuvieron relación? Y cómo le ha tenido mucha confianza el señor Zcárraga a Juan Carlos. Y yo insisto, no tiene nada de malo. ¿No? A mí me llama la atención de lo que pasó ayer. Debo tener ya 20 años dedicándome a esto un poquito más. Pero ya la memoria que tengo es, desde la elección de presidentes, el que tengo más claro a partir de que ya empecé 94, don Juan José Leaño. Siempre, don Juan José Leaño, pasando por los Borja, pasando por Enrique Borja, por Borja de Pumas, el bueno, no el malo que destruyó a Pumas hace no mucho, ¿no? El bueno, el que sabía de fútbol, pasando por Justino, por Mano Beto, siempre. El día después, el día de la elección, no el día después, salía y daba una conferencia de prensa. Ayer no pasó. No, es la primera vez. No, es que no, eso no. Es importante. 25 años después, el presidente, en funciones, no emite ni siquiera un video grabado. Me llama la atención porque vaya que tendría que preguntársele mucho, ¿no? O sea, preguntársele, oiga, ¿va a tener autonomía o no? ¿Cómo va el tema este de que no va a ser alto comisionado usted en el 26, pero va a ser el comisionado ejecutivo del fútbol mexicano? ¿Cómo lo va a construir? ¿A quién perfila para presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Y a quién perfila para presidente de la Liga MX? De hecho, la comunicación la da Miquel Arriola oficialmente. O sea, el comunicado es un boletín de la Liga MX via a Miquel Arriola. Por eso. Entonces, a ver, termina siendo, sí, muy ambiguo. No es de Juan Carlos, ¿no? Es la fecha en que Juan Carlos no se manifiesta. Sí se manifiesta. ¿Cómo? Con una fotografía. Con una fotografía. Esa fotografía para los que... Esa fotografía para los que... Esa fotografía para los que... Y para los que saben leer este tipo de cosas, los analistas políticos, etcétera, te dice mucho, ¿eh? ¿Qué me dice? Pues ojalá pudiéramos tener un especialista de esto para que nos explique. De entrada hay una que dice, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Ya tengo el poder. Hay una imagen muy clara. Cuando alguien... Yo tengo el poder o el control. Tú sabes que cuando alguien... Tú estás hablando y te pone la mano acá es... Yo tengo el poder sobre ti. O te la pone en el hombro. Es... Yo tengo el poder sobre ti. Yo tengo el control de la situación. Hay comunicación no verbal. Es... El que no conozco es Juan Olvera. ¿Qué hace él? Juan Olvera es el vicepresidente. Ahí está la foto. Juan Olvera es el vicepresidente de Gallos. Es gente de Grupo Caliente que trabaja... Es que está junto a la bomba. Por eso me llamó la atención. ¿Quieren repasar la foto? Para ver quién es... Es que es una foto larguísima. No, por eso, pero... Es más de un representante por equipo. O sea, porque está... Que también yo creo que eso es bueno que se explique. Que se explique. O sea... Mira, ahí está. La asamblea es... Ahí te va. Es Francisco Iturbide, ¿no? Que él entra en lugar de... Guevara. De Guevara. Víctor Guevara. Que se fue a la MLS, ¿no? Sí. Luego está Íñigo Riestra. Sigue ahí, Íñigo. ¿Tú qué no ibas a seguir, Íñigo? Íñigo Riestra está ahí, sí. Ahí está, exacto. Ahí está Íñigo. Secretario general. Secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. No. Francisco Iturbide es director de operaciones. Luego está el... Que va a ser el dueño de San Luis, ¿no? Señor Payán. A el socio. A como Payán. A Payán. Después está Dante Elizalde junto a Alejandro, ¿no? Sí. Que bueno, Silva... Ahí la duda es por qué hay dueños y presidentes. Porque tú en la asamblea de dueños... Lo que pasa en la asamblea de dueños es... Los 15 se sientan alrededor de la mesa y pueden llevar hasta dos... No es el tema de invitados. Y los presidentes o directores deportivos están en una segunda fila solo escuchando. O sea, ¿podría haber estado ayer Fernando Hierro? Fernando Hierro pudo haber estado ayer. Si lo llevara Mauricio. Exactamente. Pero él es un director deportivo. Deportivo. No es presidente. Luego está Leopoldo Silva, que es el presidente de Pumas. Que ahí nunca va a ir el rector. Claro. ¿No? Juan Olvera. Es uno de los problemas de Pumas, pero bueno. Después está la bomba. Juan Olvera, que supuesto es vicepresidente, ¿no? De Club Querétaro. Exactamente. Ahora, muy bien ese tema. Como tú dices de foto, la única mujer en esta asamblea de dueños, es a la de Juan Carlos Rodríguez. Creo que es un también buen mensaje de Juan Carlos, ¿no? Una mecánica de equidad con la propietaria del club. Está muy cuidada la foto. Después está Armando Martínez, está Mauri Vergara, está Duener, está Culebro, está Zuinaga. Pero déjame, déjame, para que la gente sepa, porque no todos, no todos lo saben, ¿no? A Mauri es dueño de Chivas. Duener es, es... Sí. Duener, ¿qué es? O sea, es una de las preguntas. No, no, no. A ver, Sinergia Deportiva tiene un representante que es como el presidente de Sinergia Deportiva o el director general de Mauricio Duener. Enlace, Sinergia Deportiva y Cemex. Exacto. Y Mauricio es el presidente de Tigres. O sea, Duener no trabaja para Cemex, o sea, no es de Cemex, sino es de la unidad Sinergia Cemex. No, o sea, sí, sí es de Cemex y trabaja para... Él no vende cemento, él se dedica que con la lana del cemento... A ver, no, 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 a ver, tampoco lo acorrientes, no. A ver, es parte del... Exacto. Es parte del Consejo de Administración de Cemex, punto. O sea, así. Es parte del Consejo de Administración de Cemex. Es un ejecutivo de Cemex. Es la cara del dueño, de los Zambrano. Exacto. Bien, bien, ahí ya. Luego Culebro. Es que digan las cosas como son, güey. No pasa nada. Vende cemento, no vende cemento, güey. Vende cemento y es la más chingona para vender cemento. Pero no vende cemento él. Bueno. Él gana títulos, güey. O sea, que ten cuidado el jueves. Luego está Culebro. Luego está Mauricio Culebro. Que también gana títulos, ten cuidado el jueves, güey. Ajá. Espero que sí le hagas el jueves que andemos allá, ¿eh? Y el domingo. Luego está Francisco Zuinaga. Sí. Sí, sí. Que desde hace mucho tiempo ya no está el señor Valentín Diez Morodo. Y le da esta concesión, es decir, y ya Francisco Zuinaga ya no lleva a alguien. Él va directo en representación de don Valentín Diez Morodo. Luego está... También por las grillas que hay ahorita en Toluca, ¿no, Luis? Ajá. Presidente del Consejo de la Administración de Rayado. No vende ni chelas ni refrescos, el güey. Ni cancitos. Que así las venden en el estadio. Y como ven. Pero cada cabra es un refresco a bonas para el sueldo de Funes Mori. Después está Víctor Manuel Velázquez, que ese tampoco es de ese evento porque tiene cerrada la planta. ¿Qué venden? ¿Quién sabe? Bueno, pero él es además... O sea, Víctor Velázquez es presidente del club, pero también es el presidente de la cooperativa. Es el presidente de la cooperativa. Exactamente. Exactamente. Luego, abajo de Velázquez, el Tato Noriega. El Tato Noriega es el único presidente deportivo, entonces, que sale en la foto. Sí, que lo lleva Filizola. Porque al final del día, Joaquín Balcácer... No es director, no es presidente de la cooperativa. Espérate, espérate, tranquilo. A ver, vamos en orden. También está Mauricio Culebro, que también funge como eso, ¿no? Exacto. O sea, Tato Noriega está en la par que Mauricio Culebro. No, yo creo que está más arriba Mauricio. Exacto. Luego viene Pepe Riestra, presidente del Atlas. Jesús Martínez Burguía, presidente de León. Ernesto Tinajero. Sí. Ernesto Tinajero. Estaban los dos hermanos en la junta. Porque son presidentes de clubes. ¿Tiene tres ya? No, no, no. A lo que voy, Riestra. Los dos Riestras estaban ahí. Sí, claro. Es que tengo que identificar eso. Nada más para que luego no se escuchen, perdón, tantas pendejadas. Porque es los reporteros, los periodistas que no investigan. Nada más aclarar porque son pendejadas. Cuando un reportero no investiga y sale. Es que Orlegui puso a Íñigo. Íñigo tiene 12 años trabajando en la federación. Eso es verdad. O sea, llegó, tocó la puerta, presentó un proyecto y empezó a trabajar. Bueno, dicho lo siguiente, después está de Jesús Martínez Burguía, está Ernesto Tinajero, presidente de Necaxa. Luego está Manuel Jiménez, presidente de Necaxa. No, Manuel Jiménez de Puebla. De Puebla. De Puebla, perdón, de Puebla. Perdón. Luego está... Es un club que pertenece todavía a Ricardo Salinas Piego. O sea, él va porque está en la parte de desincorporación. Está en desincorporación y no es el 100%. Es como lo de Atlas, que también tiene un porcentaje. Luego está Emilio Azcárraga Allán, Jesús Martínez Patiño, Gustavo Guzmán Sepúlveda, Jorge Alberto Han, está Miguel Ángel Gil Marín y Joaquín Valcárcel. O sea, 28 asistentes a la reunión ayer. Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel Gil. ¿Está contento? Esboza una sonrisa. O sea, tampoco está esbozando una sonrisa. Oye, y Joaquín es el buen Juacho. Él es Joaquín Valcárcel. Y el otro es tu amigo Jorge Alberto. Sí, Jorge Alberto, que es el que va mejor vestido de todos, por cierto. Lo que es interesante es Jesús Martínez al lado de Gustavo Guzmán y en medio de... O sea, Jesús Martínez en medio de TV Azteca, Gustavo Guzmán y Emilio Azcárraga a Televisa. Ese es el mensaje que quiso dar. Y arriba Jesús Martínez, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. ¿Ya entendiste el mensaje? ¿Ya entendiste? Ya entendiste. Vamos a caminar juntos. A ver, este hombre, Juan Carlos Rodríguez Vaz, tiene que conciliar, tiene que congregar. Y los simbolismos son importantes, pero no entendía desde el inicio, querido Bea. Aquí está mal dicho, no son simbolismos, porque los símbolos son a partir de un símbolo como tal. Pero bueno, está bien, tú sigue vociferando, güey. O sea, así como te pones, dicen pendejas, tú tampoco digas pendejas, para que tengas más credibilidad lingüísticamente hablando. Si te pudo lo de Inigo, porque ya en tu cabecita está, ah, Inigo lo puso en Aragorni. O sea, fue un periodicazo. ¡Fack! O sea, como ayer, como ayer te dio, mira, ayer te dieron, perdón, ayer uno de los grandes fans de... Nada más rápido, Luis. Yo estoy muy claro en dos cosas. No, no, no se trata de pelear. En la primera de ellas, por eso tampoco, en esta situación de la foto, yo sí quiero decir tres cosas. La primera de ellas, insisto, a mí me da igual a multipropelos, ¿sabes? Yo soy de los ingreses, yo estoy a favor de la multipropelada. Pero diagonal, lo de los riestras, pues muchos están, pero los ponen en polos opuestos, ¿no? O sea, de un lado y del otro. Tío, porque la gente lo sepa, ayer había dos hermanos Martínez y un hijo, ¿no? Y dos hermanos Riestra, ¿no? Y también estaban hablando al otro, los Martínez, ¿y qué tiene de malo? ¿Cómo? No, 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 nada, nada. ¿Por qué estoy diciendo? Mira, Enrique, yo creo que... O sea, nada más, nada más. Esto que parecía ventaneando... Yo nada más quiero mandarle un saludo a uno de los fans de este programa. ¿Puedo? Un saludo al fan número uno de este programa, Carlos Ponce de Lonca. Ayer le metí un madrazo a Veas en las redes sociales, pero un madrazo con lo de recuperando un YouTube. Pero bueno, eso lo platicaremos ya cuando hablemos de fútbol. Porque está ardido de... No, 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 porque un madrazo te pusieron. Lo único que te puedo decir es que esto que estamos hablando hoy, que... Al muy estilo noticiario, informativo o mesa de análisis política, sería lo mismo, ¿no? O sea, si estuviera una foto del, no sé, del presidente con su gabinete, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Estaríamos... Estarían los analistas... ¿Y sabes por qué lo he estado haciendo? Porque no hubo información. Y tienes razón, Luis. Si hubiera habido una conferencia de prensa ayer, donde sale Juan Carlos a avisar qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué aceptaron un play-in como diciendo, pues mira, Miquel, como tú quisiste quitar el repechaje, te lo vamos a quitar, pero lo vamos a disfrazar, ¿no? Para que no quedes tan jodido. Pero te vamos a quitar tarde o temprano, porque voy a nombrar yo al presidente de la Federación Mical de Fútbol y al presidente de la Liga MX. A ver, el control lo tiene absoluto, Juan Carlos. Lo tiene. Ahora, yo lo que decía en la editorial, y vuelvo a lo mismo, lo que yo he conocido de lo que he buscado de información y he conseguido de información, yo les puedo decir dos cosas que son muy claras. Hay una gran expectación y un gran apoyo en este momento, yo no sé si dentro de seis meses, pero en este momento a lo que diga Juan Carlos le van a hacer caso. No sé cuánto tiempo va a pasar al terminar el voy a hacer esto al sí señor, voy a hacer lo que usted quiere que haga. No sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero si pasa eso, que es lo que yo decía al inicio, es lo que está mal para el fútbol mexicano. Porque hoy el fútbol mexicano hace, ¿cuánto fue? Perdón Luis, nada más para acabar eso. Sí. Cuando los eliminaron o eliminaron a la selección mexicana. Dos de diciembre. Dos de diciembre. Al veintitrés de mayo no ha habido un maldito cambio deportivo exitoso. Por eso digo, ojalá que no sea un garbopardismo. A ver. Entonces, yo lo que creo, perdón Luis, nada más para rápido. Es fútbol, es deporte. No estamos hablando de una mesa política, no estamos hablando de políticos, no estamos hablando de un gabinete. Pero la política está bien metida en el fútbol. Sí, pero no importa. Aquí lo importante es qué coños van a hacer para mejorar el fútbol mexicano. Ahí te va. ¿Qué pasó en estos seis meses? Y lo resumo. El expresidente de la Federación del Ingeniero John de Luisa Plazas tiene la iniciativa de crear un consejo de dueños que tome las decisiones directas de la selección nacional. Este mismo consejo, en términos, no sé cómo le llamaría, pero le da un madrugueta a John, porque este mismo consejo nombra a Rodrigo Árez de Parga. Y este consejo que él mismo formó lo hace a un lado de las decisiones de la selección nacional de fútbol. Lo hacen a un lado al presidente. Por eso termina renunciando y yéndose. Ayer mismo. Cambia todo esto. Yo no sé si en los próximos días, semanas o meses este consejo que hay de selecciones o comité se va a ir diluyendo por no decir que va a desaparecer, porque ya Rodrigo Árez de Parga desde ayer no le reporta este comité, le reporta directamente a Juan Carlos Rodríguez directo, como pasaba antes, como pasaba hasta diciembre. El director ejecutivo de selecciones le reporta al presidente. Es más, anoche desde las seis hasta por ahí de las nueve y media se reunió Juan Carlos Rodríguez con Diego Coca en Toluca. Estuvo Lilini, estuvo Duilio, estuvo Gerardo Espinosa. Es decir, el control de selecciones ya lo tiene Juan Carlos Rodríguez, que es por lo que se fue el ingeniero John de Luisa. En veinticuatro horas, el poder y el control lo recuperó el nuevo presidente. Todo puede ser maravilloso en una ejecución directiva con una presencia y unión absoluta. Yo le estoy diciendo una cosa. Si México va a Las Vegas, pierde la semifinal contra Estados Unidos, va a la Copa, no la gana y empieza con esa incertidumbre deportiva el periodo de Juan Carlos Rodríguez, va a tener que hacer algo, porque si no, por la por lo propio, por el propio deporte que lo está llevando a la silla presidencial, a la silla del alto ejecutivo, el alto comisionado. El mismo deporte lo echa, el mismo deporte lo echa. Es que no se dan cuenta de eso. Eso es de lo que voy. Mira, Gerardo. A ver, está bien que tengan la unificación de derechos de transmisión. Me parece lógica y me parece de ayuda para los equipos chicos. Me parece de ayuda. Para mí, tú sabes que yo soy exífero. Para mí no puede pasar eso. No hay una liga seria que no tiene unificación de derechos. No hay una liga seria. No lo hay. Ni la NFL, ni la Major League Baseball, ni la NBA, ni la Liga Premier, ni la Liga Española, ni el Calcio, ni la Bundesliga. Ninguna. Porque hay mayor generación de recursos para los equipos chicos. Y eso hace crecer a los equipos chicos. Eso para mí es la concepción de la unificación de derechos. Ahora, dos. Eso se puede armar, pero no con eso vas a llegar a ganar a Estados Unidos. No con eso vas a llegar al cuarto partido. Tienes que tomar decisiones. El play-in no es el arma competitiva para que México salga adelante. Perdón. Ni el play-in, ni el no tener desecho. No, pero entendemos algo. Podría ser. Entendemos. Siempre hemos venido diciendo históricamente, y veas, es uno de ellos, que las televisoras mandan hoy, o al menos ese es uno de los que se dieron. Es decir, de cuatro partidos, en reclasificación, nos vamos a tres. O sea, hubo una concerta sesión. A ver, aunque te rías, Enrique, ¿no? Toma, eso es increíble. No qué, no qué. En verdad, qué fácil es. Es cierto, a ver. Si decíamos que, a ver, este era un tema, también de las televisoras, pero también era un tema. Y de las televisoras estoy hablando no nada más de Televisa Azteca, sino que tienen Fox y ESPN, ¿eh? Y de Fox Sports y de Univision en Estados Unidos. Porque todo el mundo, como Enrique, es como en 1970, ¿no? Todas las culpas las tiene siempre Televisa. No, no, no. A ver, esto era de cinco o seis televisoras. Perdón, pero era cinco o seis televisoras. Gerardo, ¿cómo empezaste el programa? Ya no le demos más vueltas a ese niño. Por eso ahí te va. Por favor, ya. No vayamos y regresemos. No vayamos y regresemos. ¿Qué va a pasar si empiezan los beneficios únicamente y exclusivamente para el grupo en el cual ha trabajado toda la vida la bomba? Pues va a haber, obviamente. ¿En dónde va a ser la primera entrevista? ¿En dónde va a ser la primera entrevista, Juan Carlos Rodríguez? Ah, no, bueno, obviamente. Eso ahí sí, también es lógico. Si hubiera salido de la televisión, te lo hubiera dado a ti. A ver. Pues no es lógico. Lástima que de la octava no tenemos a nadie para candidatear. A ver, Enrique, tú eres el presidente de la federación, porque el cargo es el cargo. Y la primera entrevista la hace a Luis Castillo. No vengas conmigo. La primera segunda se van a darte. Tú, Gerardo, también me la darías a mí, ¿no? Claro, por supuesto. A Faitelson. Te lo juro, para figurar una pluralidad, se la dan a David. No porque le den la primera entrevista. Al que quiso contratar 20 veces. No porque, a ver, no porque se la den a David o se la den a... A tercer grado. A ver, Jimmy Fallon en Nueva York. Va a México, llega al cuarto partido. Y lo que tienen que enfocarse es cómo llegar al cuarto partido de la Copa del Mundo. ¿Y cómo le vas a ganar a Estados Unidos? Que viene una Nations League, que viene una Copa Oro, que viene una Leagues Cup, que viene una Conca Champions, que no estamos viendo y que estaremos ya la próxima semana metidos en eso. Y que si le gana el LFC a León, es otro golpazo, ¿eh? Es otro golpazo. Y empezamos a ver, ¿eh? Empezamos a ver más. Y empezamos a ver más de cosas de deporte. Y eso es lo que no ven. Ven las fotografías. Ven quién le va a dar la entrevista. ¿Quién? ¿Qué si tercer grado? Esas son mamas. En México tiene que mejorar futbolísticamente. Los periodistas no hacen el fútbol, aunque te salgas. Ya le dio miedo. Ya se salió, ya se sintió. Ya salió. Aunque te dé miedo y te salgas, el periodismo no hace el deporte. No lo hace. Y tú estás más enfocado en que le den al periodismo una entrevista, de que hable con David y que hable con Juanito. Carajo, que se pongan a trabajar en el deporte. Y que se dejen de grillas baratas. Caramba, ya. Dejemos esas pendejadas. Dejemos esas estupideces de, oh, es que le va a dar a Treviso. Oh, es que le va a dar a Aztec. Oh, es que le va a dar a ESPN. Oh, es que tercer grado. Mis g***as, por el amor de Dios. México está en una decadencia deportiva. Y México no le ha ganado a Estados Unidos en los últimos dos años. Dos años. En partidos oficiales, en partidos amistosos, en partidos de lo que sea. De canicas, de billar, de lo que sea. Y no le gana. Y van a tener ahorita cuatro seguidos. Ahora sí, Henry. Gatopardismo. Así llama a tu columna, güey. Gatopardismo. Y el otro puede gritar y puede patalear. Y puede decir, déjense de tal. Está bien. Como todo se sigue manejando igual, pues cómo van a quedar los resultados. O sea, ahora resulta que nosotros somos los responsables. Ahí está, ¿no? No, solamente sí. Ahí está, pero de Feintelsohn no va a hablar. Pero de Feintelsohn no va a hablar como lo admira. ¡Oh, Feintelsohn! ¡Oh, Feintelsohn! ¡Ay, Álvaro! ¡Ay, Francisco! ¿Cómo? A ver, Enrique, estamos diciendo una cosa que es lógica. Que se olviden. Se olviden de estupideces. Que se olviden. ¿Cómo se van a olvidar si están haciendo lo mismo? ¿Cómo te vas a olvidar si están haciendo lo mismo, Gerardo? No, es que no sabemos. ¿Cómo carajo? Empezó hoy ese periodo. Si lo hacen igual, lo vamos a detectar y lo vamos a denunciar. Bueno, no denunciar. Y lo vamos a decir acá. Y lo vamos a decir. Pero si tienen la gran oportunidad hoy de pensar en el deporte. A ver, tú nada más dime. De todas las mentes brillantes que estaban ahí ayer. ¿Qué le importa al señor Velázquez? ¿Qué le importa al señor Silva? ¿Qué le importa al señor? Y así me voy, ¿eh? ¿Les importa ganar campeonatos? ¿Les importa tener mayor competitividad en su liga? ¿Les importa tener mayor desarrollo deportivo? ¿O les importa el tener el dinero? ¿Qué le importa? Ahí está. No hablas. Responde, veas. ¿No qué? Intentemente circular nada más para que su ego esté cubierto para decirse de los sabios y los críticos. No, no, Enrique. A ver, otra vez. No, o sea, grandes posturas. No somos nosotros. Sin ponerle el acento. Sin ponerle el acento. ¿Por qué no hablas por ti? ¿Por qué? Habla por ti, no por los demás. Porque al final del día vamos a llegar y van a decir. Ay, hijo de Carlos, ya al ver. Mira, sigues creyendo que te le dicen. A ver. Eso es lo mismo. Enrique. Sigue siendo pan con lo mismo. La única diferencia es que se blindan, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes de manera meticulosa es, ¿no? Este chaparrito de bigote parado ahí, vestido incluso con los mismos colores de federativo de... O como si trabajara para Miquel Arriola, que a veces cada vez lo creo más, ¿no? Y entonces ya llegas y entonces aplicas gatopardismo, gatopardismo, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? O sea, como que soy crítico, pero a la mera hora, miren, están haciendo las cosas. Y ya hay... Ay, ve a que te lo expliqué. Veinte veces. No puede haber descenso y descenso. Entiéndelo, ¿no? A ver. En el otro lado. Ya entiéndelo. Es el dinero. Ellos lo pagan. Televisa y Azteca lo pagan. Deja de creer que son el diablo. Escucha. A ver, el ascenso y descenso. A ver, escucha. Yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber ascenso y descenso. Pero en este momento... No hicieron nada, Gerardo. El tema de la asamblea de dueños de ayer es que no hicieron nada. No, exacto. Nada. Eso es cierto. A Mauri está feliz y culebro de dueños porque gana por la final el jueves y el domingo. Dime una cosa. Y Joaquín Valkar se trae una cara así bien enocada porque... ¿Eh? ¿Se le cae el proyecto? ¿Quién es el campeón del ascenso? Tapatío. No puede subir. ¿Quién fue el finalista? Morelia. Morelia. No puede subir. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque no hay una demostración de sus recursos económicos de la mayoría de los... Te lo dijo. O sea, lo que más me llama la atención en este... ¿Quieres ser el paladín? El propio Ibera te lo dijo en tu cara. Uno, no ves fútbol de expansión. Dos, te dijo. Por este tema no puedo ascender. Te lo dijo un dueño. Te lo dijo un dueño en tu cara. Entonces, ¿de qué estamos hablando, veas? ¿De qué hablamos? Lo que tendría que hacer el señor Juan Carlos Rodríguez, y la bomba tendría que meterse en eso, y seguramente se va a meter, ojalá lo haga. Es decir, la Liga de Expansión tiene que tener dueños solventes para que haya ascenso y descenso. Y con la unificación de los derechos de transmisión, como le hacen en España, cuando subes, te dan el porcentaje del 20%, del 30%, para que tengas garantías de una economía estable. Y el que baja, no pierde una... No se hace una devaluación del 2,500%, sino se hace... Le dan el famoso paracaídas. De 15%. Entonces, no tienes una afectación. Es decir, en este momento, los que van a bajar en España y los que van a subir en España, no van a tener ese problema económico como lo tienen en México. Y si mientras... Llevan un seguro. No hay garantías. ¿Ya entendiste de qué va Enrique o no? ¿Ya entendiste de qué va o no? Si hacen eso, si hacen eso, y si lo logran hacer la bomba, se va a ir como el mejor presidente de la historia del fútbol mexicano. Y eso es lo que tiene que trabajar. Y eso es lo que se tiene que trabajar. Porque todos los demás presidentes, incluido, y vaya que lo estimo mucho, como John, y como el que estaba anteriormente a John, que también le tengo buena estima, como decía Decio, y Justino, y Mano Beto. Y lo digo en serio, lo digo en serio, que lo estimo mucho a Justino. No pudieron hacer eso. No lo pudieron hacer. Eran otros tiempos, además, ¿no? Sí, también. O sea, también a favor de Juan Carlos Rodríguez, jugará que vivimos unos tiempos de cambio y que seguramente encontraron que es la única manera de darle ya esta estabilidad con la famosa centralización de los derechos del fútbol mexicano. Hay un tema importante, ¿eh? Hay un tema importante. ¿Viste a la bomba y nunca le dio chamba, pero está enojado? No, no. De hecho, abiertamente fue el que me ayuda a entrar a los medios. Le trabajo cuando estaba muy joven y estoy muy agradecido con él, es la realidad. Nada que ver. Ahora hay un tema que no nos hemos percatado. En este caso lo voy a personalizar. Es que venden tanto humo en la octava poniendo cosas así, ¿eh? O sea, ¿qué pusieron? Seguramente son los de los campamentos, güey. La octava sports ya pone todas las contrataciones de la temporada. ¿Por qué entra, cabrón? O sea, este ya va a este, este ya va al otro cuando no hayan cerrado nada. Pero bueno. Eso. Seguro, es que seguro ya... ¿Qué tanto tendrá que ver? Puro humo, cabrón. Puro humo, ¿eh? Puro humo. Puro humo. Oigan, a ver, ¿qué tanto tiene que ver? Y ustedes lo sabrán mejor. Veas, sí, porque está enterado ahí, sí. Y Gerardo también es. Estos pasos de la centralización tienen que ver también de que a partir de este verano, América sale a la bolsa, que hay un desprendimiento del señor Azcárrega de Grupo Televisa, que ya es dueño, o sea, aunque ya lo era, pues, pero ya él es el dueño directo de la América, no es Grupo Televisa. ¿Qué tanto tiene que ver este cambio en Televisa para que finalmente se dé este paso de vamos a centralizar? Debe ser. Debe ser, pero mi lectura es otra también, ¿no? ¿Cuál es? Mientras el propio grupo Televisa no vaya a permitir. A ver, ahorita Televisa le da en Simulcast los partidos de América, como pasó el pasado domingo a Televisión Azteca. Pero no se los da a ESPN, no se los da, obviamente, a Fox. No, también se los da a ESPN, Gerardo. De hecho, llevan toda la temporada a ESPN narrando a la América. No, de la Azteca no, sí. Pero le compra algunos partidos. Sí, sí, le compra en Simulcast. O sea, por ejemplo, pero el del domingo no lo pasó a ESPN. Pues están en las dos pantallas, ¿estás de acuerdo? Así es. Ok. Yo quiero saber cuándo le van a decir a la televisora, la que sea, te toca la América a la ventana del Viernes Botanero en exclusiva. Que ese es un tema, ¿eh? Ahí. Ese es el tema, ¿eh? Sí. El Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, esos valen madre. El tema es el América. Pero América en exclusiva en otro canal. A ver, tu propio equipo, ¿no? No se lo vas a ceder a tus competidores en exclusiva. Aquí lo comparten porque le pagan dinero, obviamente. Y es un recurso que es importante para el grupo, ¿no? Entonces, le puede pagar Azteca, le puede pagar ESPN, le puede pagar quien sea, ¿no? Que son los que hasta el momento le han pagado. Pero estamos hablando de en Simulcast. Yo una vez quisiera saber que mañana llegara. No, nunca le ha dado en exclusiva. Para no tener ningún tipo de lío, que llegara HBO Max o Max, como se llama a partir de hoy. O MBS y llegara los Vargas y le dijeran, señor Azcárraga, le queremos comprar el América a Cruz Azul de la jornada 16, que vale 70 millones de dólares. Ahí están sus 70 millones de dólares. ¿Cuánto que no lo suelta? No lo suelta. Bueno, por 70 millones de dólares puede ser que sí. Pero... Es mucho también. Exageraste. Y vas a centralizar, vas a vender ventanas. Hoy la Liga de Expansión, al Tapatío lo transmite High Sports, TBC, Fox, ESPN, Univision. ESPN, claro, Univision. Pero te tocan a veces el Tapatío, a veces Leones Negros, a veces el Atlante. Es decir, en la ventana tú tienes, obviamente, la diferencia de los equipos, no es que vais a traer siempre a Juárez, ¿no? La centralización de derechos no quiere decir eso. La centralización de derechos quiere decir ventanas. Entonces, generalmente, pues te les va a decir, ah, pues yo quiero la ventana de las 7 de la noche del sábado cuando juega el América. Aquí cuando hay argumentos, no, es que tú dijiste, es que yo dije, es que la chingada. Siempre les he dicho, pongan los videos, ¿no? Pero, a ver, yo puedo agarrarte todos, todos. Vamos a ver un fragmento. Vamos a ver. Pues tú, tú sácalos. Nosotros sacamos el que nosotros queremos sacar. Tú saca lo que quieras sacar. Cada quien es libre de sacar. Sela como quiera, ¿eh? Lo decía rápidamente, poniendo contexto más allá de Vilko Paunovic, el nuevo técnico del Guadalajara, que muchos tratarán de ver el vaso medio vacío, otros medio lleno, los medio vacío dirán, como un técnico que le dieron la oportunidad en la MLS, el Chicago Fire lo dejó en último lugar. O sea, que jodido, ¿no? El perfil de un técnico para el rebaño sagrado, el equipo más popular, grande de México, y en el entendido de los Estados Unidos, todos ir a contratar al último de la MLS, como así lo dejó del Chicago Fire, para darle una oportunidad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor son parte de estos espejitos a los que todavía muchos siguen comprando, muchos siguen sin entender o no tienen la más remota idea de fútbol, como suele pasar en el entorno de la familia Vergay y en el entorno de Guadalajara. Entonces, de pronto todo, ¡ay, güey! ¡Campeón con Cervia, sub-20! ¡Ay, no! Un orgasmeo ahí absoluto, ¿no? Cuando realmente es muy distinto tener un formador, ¿no? Si lo querías para las fuerzas básicas, tráelo para las fuerzas básicas, cabrón. No, no para dar resultados a un equipo que está habido de campeonatos. Hoy cumplen 20 años los Vergara frente de las chivas, ¡20 años! Dos pinches títulos. Dos pinches no más títulos. O sea, ¿de qué vamos? ¿De qué va el proyecto? ¿A dónde quiere ir? ¡Ay, Dios mío! Dicen por ahí que dar el beneficio de la duda, pero... Dielko Paunovic, no. Cometiste una estupidez, Enrique. De ahí se va a haber apostado con Juan Carlos Zúñiga aquello del perrito. No, mira, nada más para... Hoy estarías dando vueltas en el parque Lincoln con Juan Carlos Zúñiga como perrito, güey. Porque hoy los de León creen que todos son de esa condición. Si yo agarro todas tus columnas del Heraldo, las de Carlos Ponce de León en el récord, sus comentarios, vamos a ver una cantidad de incongruencias normales. Porque no es lo mismo ser... Las columnas no se agarra, las tienes que leer. Las puedes leer y sacar extractos, hacer una síntesis y ponerlas con todo... O sea, lo más curioso es que en el deporte hablar evidentemente de congruencia, pues nadie apostaba por Paunovic. Se hablaba bien de Fernando Hierro y Paunovic con los poco hechos por la MLS... Es más, yo si fuera de la MLS no debería entrar el domingo al estadio. Y yo interpretaba, ¿no? Pero claro que me equivoqué, evidentemente. Y claro que Paunovic ha trabajado muy bien. Que no puede entrar, que lo venden del estadio. Entonces yo no tengo ningún problema, en verdad. Se van a quedar sin transmisión porque tampoco Luis... Y quedo tranquilo. Entonces, no le demos más vueltas. La verdad es que Paunovic me cerró la boca como tal y está trabajando de una forma tremenda, poderosísima. Porque no solamente es el discurso y el verso, sino también es la acción. Y lo que dijo el otro día de que Chivas tiene los tres elementos, y le ha regresado el valor a muchos jugadores que estaban escondidos. Y eso es potenciar a un plantel. ¿Y en dónde estuvo la congruencia? En el momento en el que le da el proyecto de Chivas y dice que nadie se mueva. Trabajo con lo que hay porque hay mucho futuro. Y ahí les dio la confianza. Y ahí se los ganó. Vamos a una pausa. Muchas gracias por tu discurso tan positivo, tan bonito. ¿Por qué no vas a la Junta de Dueños? Podría ser... De todas maneras, si quieres, de todas maneras, Gerardo, tú puedes ir con Omar Cerón, con Miguel Arispe, que se ha ya otra vez perdido, y con Vladimir García, los tres periodistas regiochilangos, que curiosamente cuando cae el gol de Valdés ya hablaban hasta de los precios y los horarios del partido en el Azteca. Ve con ellos al Estadio Azteca a ver la final de vuelta. Ve con ellos. Diríatete con ellos. Con Arispe, con Omar, con Vladimir. Ve con ellos. No hay final en el Estadio Azteca. Periodismo deportivo de altura. De altura. Ya está en la final. América Tigres. O sea, ahí está su gran análisis. Vaya y platiquen, echen una tertulia en el Azteca con la luz apagada. Imagínense lo que hubiera sido la gran final. Tú, Miguel Arispe, Omar Cerón y Vladimir García. Enrique, no sé qué dijo Vladimir, no sé qué dijo el buen Arispe. Todos pusieron lo mismo que tú. ¿No? La finalista. ¿Qué puse yo? ¿Dónde está? En la América. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En tu tweet. ¿Cómo que dónde está? Ese fue el tarado de Edgar Rosado que es mi community manager y lo digo así. Eso es estúpido. O sea, ya se lo dije. No pueden poner cosas adelantadas. ¿No? 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 Es que yo lo quiso decir. A partir de hoy, todos los títulos que sean míos le voy a poner GDL. ¿No? De pura suerte. O sea, aquí está, aquí está. Gerardo Velásquez de León. Pero bueno. Sí, desgraciadamente, eso lo hace el community. Te lo digo sinceramente. Ya voy a poner todo lo que... El de los Nuggets de Denver de ayer es mío. El de Cuauhtémoc Blanco sí es mío. Mira nada más. Mira nada más. Yo sí pedía licencia para que Cuauhtémoc Blanco fuera a la América a dirigir. Y como auxiliar el Negro Sánchez. ¿Y Álvaro Morales no lo meterías al equipo? No, 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 no lo metería, pero jamás. ¿Jamás? Jamás. Jamás. ¿No es entrenador? Ya hizo el curso de entrenador. Ah, sí. y también Hugo Sánchez. Pero bueno, regresamos. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Luis, ¿cuántas veces me has dedicado una, güey? ¿No vas a responder? No, yo tampoco te respondería. O sea, sueña, piensa en mí todo el tiempo, todo el tiempo. Increíble. Pero no puedes hablar así con la gente, Enrique, de verdad. O sea, tienes que ir a un psicólogo, güey. No, pues él. Él. Pero bueno, en fin. ¿Crees que todo gira a través de tu pene, güey? O sea. No. O sea, ojo. O sea, hay un falocentrismo existencial. O sea, ¿por qué? Lo hemos platicado en ese mismo espacio. ¿Por qué crees que la arquitectura son edificios falocéntricos? ¿No? ¿Por qué las pirámides? ¿Por qué los obeliscos? Sí, es cierto. ¿Por qué los rascacielos en Nueva York? Entre más alto, mejor. Ah, pues no sabía. Eso es cierto. Tenemos un delirio a centrifugar nuestras emociones. Por eso el famoso tema de que el hombre no piensa con la cabeza de arriba. Adiós. No, 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 este cabrón. Bueno, adiós, güey. ¡ across thirds! ¡Adiós! 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 Gracias.